La falta de liquidez y desde la administración lo que se viene anunciando desde las diferentes administraciones es lo que se va a hacer es recortar los periodos de pago de la administración a la empresa para inyectar liquidez. Eso no está sucediendo en el Ayuntamiento de Ferrol y eso acaba perjudicando, ya digo, a la empresa directamente pero también indirectamente al ciudadano, porque todos sabemos que no es lo mismo pagar algo al contado o pagar algo a 90 días que pagarlo un año. Pues efectivamente va a haber mucha menos gente que te lo venda y como saben todos los ciudadanos y al mismo tiempo van a encarecer muchísimo los precios también de cualquier cosa que compremos o de cualquier servicio que nos presten. Y eso al final lo pagamos todos los ferrolanos con nuestros impuestos. ¿Podemos decir que este es un hecho puntual o es el modus superandi últimamente del Ayuntamiento? Ya digo, no es el hecho puntual, basta hablar con cualquier proveedor del Ayuntamiento de Ferrol para constatar que el Ayuntamiento de Ferrol no está pagando en tres meses tal y como dice el señor Irizarry. Un tema desde luego preocupante, pero preocupante también el último pleno de fin de mes, después de cerca de dos horas y media debatiendo sobre el centro deportivo que se va a ubicar en el subsuelo de la Plaza de España, se retira del orden del día ese punto. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, vamos a ver, lo que ocurre es que el señor Irizarry, bueno, pues tiene ciertas dificultades o muchas dificultades, creo yo, para llegar a acuerdos con grupos políticos para quitar temas importantes para la ciudad adelante. Y la Plaza de España yo creo que es un problema de todos los partidos políticos, no solamente del partido que gobierna y además de un partido que gobierna en minoría. Yo creo que ha sido un lastre ya para el gobierno que lo ha iniciado, un lastre para el siguiente gobierno que tuvo que continuar unas actuaciones y en este momento creo que ya es un lastre importante para este gobierno y por lo tanto también para el señor Irizarry, pero también para todos los ferrolanos. Yo creo que hay que enmarcar esto en el periodo temporal, ¿no? Poco menos que el señor Irizarry iba a arreglar la Plaza de España el primer año. Esa fue la ilusión que trasladó a la ciudadanía, haciéndole entender que era un tema fácil de resolver y que él iba a llegar inmediatamente a esa solución. Yo estoy absolutamente convencido que muchos ferrolanos confiaron en su palabra. Han pasado más de dos años desde que el señor Irizarry es alcalde y en la Plaza de España no se ha hecho nada a no ser maquetas y presentación de proyectos, pero lo cierto es que lo que se presentaba al Pleno el mes pasado tenía un plazo de ejecución de aproximadamente 26 meses. Por lo tanto yo lo que critiqué muy seriamente es que se vuelva a engañar a los ferrolanos, ya digo con independencia de quién gobierne, y el señor Irizarry no va a ser capaz de acabar la Plaza de España en este año. Yo creo que tiene que buscar, y para eso desde luego va a poder contar con el apoyo del Partido Popular, una solución para acabar dentro de su mandato la Plaza de España. Porque yo creo que sería una responsabilidad, no solamente del señor Irizarry, sino de todos, y yo me incluyo, que no sea capaz de acabarla siendo alcalde el señor Irizarry, por lo tanto, en estos cuatro años. Con esa construcción del centro deportivo, como decíamos, en el subsuelo, desde el Partido Popular, ¿creen que sería posible acabarlo dentro del mandato de Vicente Irizarry? Yo creo que no, yo creo que habría que buscar alguna solución. Creo que la Plaza de España siempre ha sido fundamentalmente un nudo de tráfico importantísimo para la ciudad. Creo que ahora estamos sufriendo problemas de tráfico importantísimos por la poca planificación que ha tenido el diseño de la plaza a lo largo de los sucesivos gobiernos, y desde luego yo asumo la responsabilidad que le pueda corresponder a mi partido, desde luego, pero yo creo que estamos aún a tiempo de, ya digo, buscar una solución rápida, una solución que no se vaya más allá de año y medio, y al mismo tiempo una solución que pueda mejorar un poco más la calidad de vida de los ferrolanos. Y creo que el tema de circulación de tráfico es un tema bastante importante. ¿Y qué solución propone desde el Partido Popular? Bueno, yo creo que hay un tema muy importante, que desde mi punto de vista sería la conexión de la avenida de Vigo y la conexión de la avenida del Rey con la carretera de Castilla y el aparcamiento. Yo propongo, por lo tanto, una solución en ese sentido, y voy a decirlo con una claridad meridiana porque es lo que pienso yo y creo que es lo que piensan muchos ferrolanos, que lo demás lo mejor es incluso rellenarlo de tierra y plantar árboles encima para que por lo menos el diseño final de la plaza se parezca, al menos mínimamente, a como estaba antes de que en el año 2001 empezasen las obras. Creo que es una solución más rápida, creo que es una solución más barata y ya veremos dentro de 20 o 30 años si hay que hacer algo en la plaza de España. Pero yo creo que los ferrolanos lo que están deseando es que se haga algo y que se haga rápido para que podamos ver la finalización, ya digo, en el entorno de un año, en el entorno de año y medio. Es que si ahora a los ferrolanos le decimos que vamos a tardar prácticamente tres años más todavía en acabar la plaza de España, bueno, pues yo creo que es un absoluto bochorno. Yo estoy dispuesto a llegar a un acuerdo en este sentido, lo he dicho públicamente, lo reitero, pero ya digo, creo que lo que no valen son más experimentos, lo que no valen son más concesiones y lo que no valen son más líos en la plaza de España, que para lo que nos pagan a los políticos es para buscar solución y no para seguir buscando problemas y buscando soluciones transitorias para la plaza de España. Es la manera como yo veo la plaza de España y la posibilidad de acabarla en un entorno temporal cercano. ¿Y en ese sentido ven receptividad por parte del gobierno local o se empeñan en su proyecto del centro de deporte? Bueno, el señor Isarri está empeñado en hacer un centro deportivo, un spa en la plaza de España. A mí me parece razonable que él piense de esta manera, pero tiene que entender que él no es la única persona que tiene que opinar, que otros tenemos la responsabilidad de opinar y otros tenemos la responsabilidad de decir lo que pensamos. Y ya digo, yo lo que tengo absolutamente claro es que los ferrolanos quieren que, como sea, la plaza de España se acabe cuanto antes. Es la manera de cómo yo lo veo y desde luego yo es lo que voy a defender. Y de un pleno polémico en este sentido, sobre todo, nos vamos a otro polémico, pero en otro sentido, plantón de la mayoría de los grupos de la oposición, quitando el Venegal, el gobierno local dentro de ese pleno extraordinario. Imagino que motivado por el tema del plan de movilidad, que se iba a presentar esa mañana, esa tarde, perdón, en la Fundación Caixa Galicia, también tenía algo que ver, ¿no? Bueno, pues efectivamente, vamos a ver aquí lo que no se puede es estar mandando desde el gobierno un mensaje de participación ciudadana y después de que todos nos enteremos, todos los concejales, por los medios de comunicación de las cosas que se están haciendo en el ayuntamiento. Los concejales representamos a ciudadanos y, por lo tanto, tenemos el derecho a opinar y a fiscalizar la oposición, porque, ya digo, es nuestra obligación y, por lo tanto, ya digo, no vamos a participar en este escenario de la confusión y de la propaganda en la que está inmersa constantemente el señor Isarri. Desde luego, no lo vamos a hacer. No sé si ya una vez estudiado, una vez que han podido ver este plan de movilidad, ya han tenido una valoración desde el Partido Popular. Bueno, la valoración de realizar un plan de movilidad es una valoración positiva, pero hay que verlo en caso de que...